El sonar de este pito y el tambor es la señal que el baile debe comenzar. Se trata de la danza de la lucha de los moros y cristianos, que marca el inicio de la celebración de las fiestas en honor a San Sebastián Mártir. Esta historia está basada en la vida de Juana de Arco. Juana de Arco fue una doncella que luchó por la fe cristiana. Ella tuvo como visiones donde Dios le hizo llamados. Entonces ella tuvo el llamado para ir a pelear, a ganar la guerra entre Francia con los ingleses. Es una tradición que está muy arraigada en el municipio de Apastepeque, donde en medio de un concurrido público los personajes que representan a los moros y cristianos tratan de hacer su mejor presentación en el melodrama. Esta tradición está basada en hacer melodramas, por decirlo así, de aquellas guerras santas que se dieron allá por la época de las cruzadas, allá por los años 1400, 1500, 1600, ¿verdad? Donde la lucha era entre la religión del cristianismo contra el paganismo. Según los organizadores, es una tradición que data desde siglos pasados. Y lo que buscan es mantenerla viva porque es importante que las nuevas generaciones conozcan la cultura y tradiciones de los pueblos. ¡Suscríbete al canal!